Música Biobárica, medicina hiperbárica, acelera la recuperación de muchas patologías, trabajando en forma sistémica en todo el organismo. Pida turno al 11 4702 5444 o en www.biobarica.com Comidas típicas Kelly, especialidad en bollos. Llámanos al 15 5040 9200 o búscanos en facebook.com barra Kelly Cosas Ricas. Música Hola de nuevo, tenemos a dos personas ahora para entrevistar. A tres personajes tenemos acá. A tres personajes, claro. Finalmente, tenemos a algunos integrantes de Las Taladas. Claro, puede tanto hablar acá, todos los programas estuvimos hablando de ustedes. No están existentes. No sé si estuvieron escuchando, yo espero que sí. Por supuesto, todos los días. Todos los días, todos los viernes. Todos los días. Estuvimos pasando varios temas suyos. Oh, muchas gracias. Es más, es nuestra canción de apertura. ¿En serio? Claro. Nuestra canción de apertura. Muy bien. Y la de Some of Yours. Vamos a cerrar. Qué bueno. Así que nada, o sea, ¿ustedes ya lo sabían igual o no? Sí, sí, lo tenían clarísimo. Carrabacos, ya nos informa de todo. Claro. Es el rol. Bueno, entonces, recién nos decían que iban a cantar una canción o no. Y sí, si ustedes quieren, son. Sí, qué bueno. ¿Con cuál no van a deleitar? Santa Marta. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tren, mi vida. Vale. Santa Marta tiene tren, mi vida. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría. Caramba. Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría. Caramba. Las mujeres, las mujeres bogotanas, las mujeres colombianas no saben ni dar un beso. Las mujeres, las mujeres bogotanas, las mujeres colombianas no saben ni dar un beso. En cambio, las mujeres, 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 las mujeres Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía y Lu Martínez de las Taradas no les vamos a preguntar por qué se llaman las Taradas porque me imagino que están hartas no, pero si te quiero preguntar los apodos que tienen la tía Nidia López do Pandeiro y yo soy tía de personalidad hace muchos años, pero acá soy como la tía de las chicas tengo un pasado, estuve casada con Pandeiro y bueno ¿te divorciaste? no, me ayudé infelizmente, pero él me enseñó todo lo que sé esto sería como un ejercicio de imaginación ¿no? ¿qué seríamos nosotras si hubiésemos nacido en los cuarenta, cincuenta? claro, yo era tía Nidia ¿y vos? encarnación de los males ¿y qué sería? encarnación de los males es básicamente quien abre las puertas hacia esos lugares en donde dicen no, 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 eso no, eso no, eso está mal, ¿por qué está mal? ¿qué es? a ver, hace tu propia experiencia yo te acompaño, hagámoslo bien hagamos bien el mal claro los males los males no es un mal no es un mal no hay un mal eso es mentira no es un mal sino que depende de la persona que lo va a accionar o quien lo mire o de las consecuencias que tenga y también de las consecuencias, sobre todo ¿no? bueno, un real importante tenés si, todas lo tenemos todas lo tenemos porque acá el cuidado de la tía también es muy importante bien, muy bien escuché algo que decían que de las canciones porque bueno, ellas lo dijimos 20.000 veces que fusionan muchos estilos ¿no? y rescatan canciones de los 40, 50 y del humor de esos temas ajá, claro queríamos preguntarle qué significaba eso ¿qué es ese humor? claro ¿de qué se trata ese humor de esas canciones? ¿la pensaron esa? sí, en realidad hay algo que de hecho el otro día fuimos a ver a la orquesta de Count Basie que tocó acá, que es una de las orquestas de esa época y en esa época había un sentido del humor muy propio que hoy podría hasta ser pensado como medio ingenuo ¿no? y que nos identifica mucho porque es una manera de reírse de uno mismo y de hecho ahí está un poquito el sentido del nombre ¿no? o sea, es como una cargada a uno mismo a tu parte torpe a tu parte digamos que por ahí no es genial ni que por ahí no se la querrías mostrar a nadie nosotros al contrario tratamos como de resignificarle y ponerle lo positivo que tiene también relajarse y ser como uno es humanizarse también ¿no? hay veces que uno piensa que un artista o alguien que va a saber tal vez que está como una posición más expuesta bueno, se tiene que comportar de determinada manera que ya está preestablecida y en verdad no se trata de eso o sea, lo que atrae también a nosotras nos atrae como público es eso ¿no? es ver que hay personas ahí tocando y que lo hacen súper bien y que disfrutamos de eso pero que también nos podríamos ir a tomar un café y charlar de no sé, de las giras por ejemplo ¿no? o sea justo de eso lo queríamos preguntarle ah, bien, desde el pie entonces estuvieron viajando por el país hace poco ¿no? por donde estuvieron mira, venimos viajando ya estos últimos años con mucha frecuencia gracias a mi destino estuvimos en Neuqu... bueno, estoy pensando así en tantos lugares en La Pampa en Santa Fe, en La Pampa en San Luis nos recordaste unas historias muy hermosas muy linda esa gira Villa Mercedes ah, estuvimos también ahora en Uruguay, Montevideo ah, buenísimo y antes estuvimos, por ejemplo, en un lugar al que siempre volvemos que nos encanta es Rosario este, después Córdoba Córdoba Hace muchos años fuimos a Mendoza y nos quedamos con muchas ganas de volver ¿por qué? porque, bueno, tocamos en un festival que fue muy grande que fue creo que hasta el día de hoy el record de personas total de público que hemos tenido todas en nuestras carreras y era un festival que era una fiesta de la cerveza ¡Mmm! ¡Público alegre! sí, exacto muy divertido no, pero lo más gracioso fue que tocamos entre un ballet celta y las pelotas espectacular o sea, imagínense la variedad de lo que fue y fue muy lindo, o sea, imagínense que también el público de las pelotas teníamos miedo de que no nos quisieran pero los hemos conquistado con nuestra taladez y serio del humor, y eso fue muy lindo ahí nos quedamos con ganas alguna anécdota o cosa que haya pasado para rescatar alguna de las giras o recital ahí les veo las caras de que hay una que se puede contar bueno, una vez en ese viaje terminamos siendo muy buenas amigas de las de la pelota terminamos tomando unos fernés contándonos un poco de las experiencias porque no hay nada más lindo que eso, como preguntar a la gente que ya vino hace mucho cosas fue un aprendizaje aprendizaje total una lección de vida, exacto, en una noche de fernés, después del show por eso ellos giran todo el tiempo autogestionados sí, bastante, exacto y aparte tienen casi 60 años y siguen girando también es una lección de aguante aguante sí, claro bueno, justo recién estábamos hablando con Eduardo Fabregat y hablábamos de eso porque como el tema del 10, la libertad hablábamos un poco de la producción musical y nada, los ejercicios que tienen que hacerse digo, más que nada en esta época mucho más que antes por ahí antes se acostumbraba mucho a las discográficas y demás y esta era, esta generación se impone como un método más autogestivo, más libertario de alguna manera es verdad, que tiene sus pros y sus contras también, porque por un lado estaría buenísimo que tuviésemos por ahí un fomento público a la actividad artística sería genial pero bueno, eso a veces también a chanchas por ejemplo en Brasil, que es otro lugar al que fuimos de gira un par de veces tienen una ley que se llama Incentivo Cultura que todos los festivales y la actividad artística pasa por el financiamiento público y está buenísimo, pero el lado negativo es que la gente se acostumbra a que le den los espectáculos gratis a no buscarlos, etc. la autogestión genera movimiento y solidaridad y trabajo en red lo cual, a pesar de que uno tiene que hacer más esfuerzo para realizarlo también tiene una satisfacción por ese lado, no se siente parte de algo muy bueno y sacan ahora el segundo disco ya lo sacaron en noviembre ya lo sacamos, Sirenas de la jungla bien pueden escuchar en Bandcamp dos canciones y prontamente todo el disco muy bien y están haciendo giras de presentación exactamente acá no estarán uno si? que bien ahí van a pasar los chicos como van a ser como el cuerno viajero va a pasar una semana que me toca a mi no, ayer se toca a mi bueno y mañana acá a media cuadra está la Ambrotacol van a tocar mañana acá si tenemos muchas ganas de tocar mañana las vamos a ir a ver mañana por favor nos han dicho que hay una ambientación especial y vino a estar el diseñador interiorista ay estuvimos hablando hace un rato con él si carnal se conectó con ustedes hago una pausa un segundo porque como ustedes saben o capaz no sabían el tema de hoy es la libertad y nos acaban de publicar en Facebook una señora conocida por Galia yo? si Pato puede conocer la que no se que la libertad para ella era elegir así que besos a Pato he mandado saludos y nada continuando si es importantísimo muy bien la señora me parece que elegir es con más decisiones no? así que hablando de eso ustedes como como decidieron elegir el camino de la música claro uff uff bastante en algunos casos estaba un poquito en la cultura familiar creo que eso es importante también a veces que los padres le hagan escuchar a los hijos no? música de hecho es algo lindo que nos pasa con las taradas que es como muchas generaciones y por eso una música que los abuelos compartieron con los padres y los padres con los hijos entonces hay algo de eso que creo que todas mamamos algún tipo de música en nuestras casas y eso y después no sé en mi caso una profesora de música en realidad un poquito el ir a ver bandas o sea un poquito de rock y después una profesora de música que me marcó en la escuela fue fue una gran pianista Hilda Herrera le mandamos saludos le mandamos un saludo porque es una genia le mandamos saludos Pianista una alta pianista compositora era un lujo y te hacía disfrutar mucho de las clases claro yo quería hacer todo quería cantar me querías ir encima del piano hay muchas que son docentes también de música en escuelas eso es re importante también para promover las ganas o sea puede ser que un padre sea músico y que no promueva mucho las ganas y que proteste porque está trabajando y no sé qué en mi caso mi padre es músico y la verdad es que siempre me me compartió todo lo que era este el mundo yo también tenía ese interés pero también encontré en la escuela lugares y y compañeros después más tarde bueno me decidí a estudiar y ahí conocí también otra gente pero este digamos que el ámbito es súper importante más allá de la familia si digamos si viene de la música directo o no es el es lo que te transmite con la música ¿no? obvio qué bueno qué bueno bueno ¿tenían otro tema preparado para nosotros o no? ¿se puede? ¿se puede uno más? si porque somos fans eso ya no es el principio bueno mañana los queremos haciendo trencitos si nos está pidiendo para mí Mr. James ¿puede ser? Mr. James entonces ahora es como la base encima esa que la venga a escuchar mañana le decimos si mejor que la venga a escuchar mañana y si la quiere escuchar bien mejor mañana mañana sí mañana para que mostrar la media eso ahora ¿cuál sería? vamos a hacer la parranda vamos a hacer la parranda la parranda bueno muchísimas gracias por venir gracias a ustedes nos alegra mucho su visita ah bueno que nos alegra y lindo gracias bueno eh va vamos a ver vamos a ver vamos a ver que haré para enamorar esa perfida mujer ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todos me van beber que haré para enamorar esa perfida mujer bello es amar a una mujer a una mujer que sepa amar porque el amor es presionero soy parrandera para que no hay que negar caraca uu 누�la ay cuánto me gusta el gusto y al gusto le gusto yo a quien no le guste el gusto tampoco le gusto yo ay cuánto me gusta el gusto y al gusto le gusto yo a quien no le gusta el gusto tampoco le gusto yo Pero es que sí qué voy a hacer tienes el amor todo es perder Porque el amor es sesionero Soy parrandera para que lo es de negar Soy parrandera para que lo es de negar Soy parrandera para que lo es de negar Bueno, entonces esa fue la primera Ahora vamos a pasar a pasar las informaciones La primera de todas es que mañana Acá tenemos la más importante La más importante, obvio Mañana nos esperamos a todos a las 20 horas para el lufete A las 21 horas para empezar a recitar, puntual, ¿no? Puntualmente Bueno, María, ¿qué más tenés? Bueno, hay zumba Va a haber viajes de zumba durante la semana para mamás Están invitadas Están invitadas, obviamente Después, los sábados a las 15 horas No sé si tienen libres Claro, capaz están afinados ¿Pueden venir? ¿Qué hay el sábado a las 15? La zumba Todos los sábados a las 15 horas Venimos antes Ya empieza el clima Márbara, mejor Después, bueno, ahí va a empezar un taller de iniciación a la cabalá Si querés seguir podés Bueno, listo Yo voy Y... Bueno, nada Pueden ver la revista Ineni En la web del AMRO Te ayudan a estar todas las informaciones Ustedes también, obviamente Perfecto ¿Y tenés algo más para agregar? Bueno, para cerrar una frase que... Dedicada a Rama que nos pidió que la guiamos Que es acerca del tema del día, ¿no? Sí Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno Sino vivir de una forma que respete y mejora la libertad de los demás Una frase de Nelson Mandela Muy buena Que, bueno, nada Nos cierra todo lo que dimos Nos cierra todo lo que dimos Nos cierra todo lo que dimos La libertad, pasamos por todos los tipos Y terminamos con la libertad... La expresión musical, ¿o no? ¿Por qué no me sale? Una de la iglesia talado Claro Un buen lema para... Liberia talado, efectivamente Exactamente Bueno Así que nada, muchas gracias Nos vemos mañana Y... Hasta el viernes que viene Hasta el viernes que viene Finalizado El programa número 7 De... De la H que suena La H que suena La H que suena La mismísima Los re queremos Bueno Nos vemos el viernes que viene a las 6 En Demos Radio Medicina Hiperbárica Medicina Hiperbárica Acelera la recuperación de muchas patologías Trabajando en forma sistémica en todo el organismo Pida turno al 11 4702 5444 O en www.biobarica.com Comidas típicas Kelly Especialidad en bollos Llámanos al 15 5040 9200 O buscanos en facebook.com Barra Kelly Cosas Ricas